Música Estamos de vuelta Estamos de vuelta, Lady Miren, yo le voy a dar un dato 28 grados de temperatura En la región del Mau A esta hora todavía En Linares Temperaturas bien altas Sí Muy, muy altas Así que A poder acaparar Estas temperaturas Con ¿Cómo está la letica acá? ¿Cómo está lluvia? Hidratarse Sí Bueno No está de más decirle Que se cuide de los rayos del sol Y puse mucho bloqueador Y se hidrate Exactamente Oye Bueno Vamos a mencionar Antes de ir con nuestro invitado El día de hoy A nuestro internet De todo el tiempo Que está con nosotros siempre Si usted no lo tiene Contrátelo En las sucursales de Multicom Y se podrá llevar Este tremendo Aparato tecnológico Que no lo va a bajarse En internet Puede cargar su celular Puede cargar Lo que usted quiera Es un cargador Que también lo puede conectar A su internet Para que no quede sin internet En su hogar Y por ende Va a tener mucha duración Muchas horas de duración Por si se corta la luz Más o menos ¿Cuántas horas de duración? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas si no me equivoco? Yo creo que más ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Sí, tiene mucha duración ¿Lo ves? Me tiene como lo mínimo Oye, vamos a ir ahora Con otro invitado Que ya está dispuesto Para salir en pantalla Porque estamos Con videollamada Con Juan Eduardo Parker Él es fundador De Bravos Héroes ¿Ya? Bueno Bravos Héroes Es un marketplace Mayorista Enfocado en las pymes A través de una plataforma web Que ofrece conectar marcas Con emprendedores Y clientes A través de una amplia variedad De categorías Cualquier persona puede comprar O vender a través de la página Además de este proyecto Cuenta con alianzas Como Starken Y de esta manera También podrán Llevar las compras A todo Chile Bravos Héroes Busca potenciar El valor Del comercio local Levantando la economía Y las oportunidades De todos los comerciantes Más pequeños del país Empleando también El lema El poder En tus manos Así que Bienvenido Bienvenido Está en pantalla Sí Está en pantalla ¿Cómo estás Eduardo? Hola Leticia Hola Alexis ¿Cómo estás? Hola Hola Oye cuéntanos ¿Cómo nace Esta idea Emprendimiento? Bueno Muchas gracias Por tenernos acá En su radio Conozco Linares Conozco Linares Conozco la zona Conozco Parral Durante el colegio Me tocó ir varias veces Y contarles Que tenemos Realmente Algo Muy innovador Socialmente BravoHeroes BravoHeroes.com BravoHeroes.com Une Dos mundos El primer mundo Son las personas Todas las personas Que están Escuchándonos hoy día Si ingresan A BravoHeroes.com Desde su Casa Desde Su almacén Desde su Botillería Desde su Restaurante Desde la Feria Desde el Carrito de Hot Dog Tienen Una conexión Directa Directa Con las Marcas Y le Compran A precios Mayoristas O en Liquidación Te voy a dar Un ejemplo Los Wipes De Virutex Que uno compra En los supermercados A 2500 2800 Pesos Hasta 3000 Acá cuestan 600 Pesos No te puedo creer Llegan De manera Tu pagas Con Servipag Y Transbank Y te llegan De manera Segura A través De Starken A donde Tu Necesites Que lleguen Y esto Lo hacemos Con Grandes Marcas Lo hacemos Con todas Las marcas Que tiene Andina CCU La compañía Fósforo Que es de ahí De Parral Con las tarjetas Prepagos De WOM Con los colcetines Monarch Para nombrar Algunas De las grandes Marcas Que todos Conocemos Pero le hemos Entregado Esta oportunidad De conectar Directamente También También A los Emprendedores De Chile Y los Emprendedores Suben sus Productos Al marketplace Bravo Héroes Punto Com Y cuando Tu compras En Linares Nosotros Vamos A su Casa A su Bodega Estando En la región Metropolitana Y te lo llevamos De manera Directa Y lo que Hace Es que Juntamos Las puntas Y juntamos Las puntas Hace Dos años Y medio Que venimos Haciendo esto Es una Colaboración Hoy día Además Pública Privada Porque Los alcaldes A través De un convenio Que hicimos Con la Asociación De Municipalidades De Chile Nos están Trayendo Los Emprendedores Comunales La señora Que hace Las mermeladas La señora No es cierto El señor Que hace Las velas A nuestra Plataforma Y por qué Decimos El poder En tu mano Porque Nunca antes Alguien había Podido Tener El poder De comprar Con la Comodidad Con la Seguridad Y que le Llegaran Directamente De las bodegas Principales Acá no hay Intermediarios Acá no hay Bodegas De Bravo Héroe No hay Inventarios De Bravo Héroe Hemos Convencido Que para Que exista Una baja En los Precios Las cosas Tenían que Hacerse De manera Diferente Y te Cuento Algo Cuenta Mientras Más Descentralizado Mientras Más Esto Lo Usan En Regiones El beneficio Es Aún Mayor Y si Hay Un Producto Hace Un Año Y Medio Atrás Hoy Día Tenemos Casi 10.000 Productos Y Seguimos Sumándolos ¿Cuál ¿Cuál Es La etapa En que Estamos Cuál Es La etapa En que Estamos En que Las personas Hoy día Ya nos Escucharon Y el Agradecimiento Es A ustedes Porque La persona Tiene Ahora El Poder Y Tiene La capacidad De Cambiar Su Hábito Esto Lo Usa Una Compañía Hace Cinco Años Telefónica Que Nos Bajó Un 70% Los Precios Y Muchos No Creíamos Muchos No Teníamos La Confianza Muchos Pensábamos Que Las Antenas Iban A No Ser Las Acordes Pero Sabemos Que Hoy Día Incluso Tienen La Mayor Capacidad De 5G En El País Esto Lo Hicimos Con Todos Los Productos Que Tenemos Tú Tienes Leticia Puedes Comprar Tu Coca Cola Puedes Comprar Tu Pepsi Puedes Comprar Copas Ventrales De Mia Luna Una Emprendedora No Cierto De Cuertecillo Puedes Comprar Las Barras De Wild Food O Puedes Comprar Lo Que Tú Quieras Y Si Estás Con La Necesidad De Emprender Fortalecer Tu Negocio Te Pusimos La Facilidad Y Te Invitamos A Probar Con Una Compra Son Compras Pequeñas En Precios Son De 20.000 Pesos 25.000 Pesos Porque Son Tantas Las Personas Que Están En Esta Red Que Crece Que Crece Que Crece Que Las Marcas Están Dispuestas A Tener Un Cliente Que Es Bravo Héroe Y Que Trabaja Trabaja Para Que Esa Brecha Económica Se Disminuya Para Que Estando El Poder En Las Personas Y Te Lo Digo Con Muchas Ganas Te Cambio Catalizador Que Evolucione Realmente El Mecanismo Del Emprendimiento Y Creo Que Chile Nuestro Director Marcos Rivas Es Presidente De La SET Tenemos Tres Grandes Consejeros Que Trabajan También En Emprendimiento Y Personas Como Los Marqueteros De Bravores Es Una Empresa Y Socios Nuestros De Puente Alto Que Nos Han Hecho Recorrer Las Ferias Nos Han Hecho Recorrer Los Problemas Que Tienen Las Personas Que Pagan Los Más Altos Precios Mientras Menos Plata Tienen Y Eso No Tiene Que Parar Eso Había Que Cambiarlo Y A Eso Nos Atrevidos Hoy Que Tremendo Tremenda Labor Y Tremenda De Arena Y Que Están Si Juan Eduardo Tengo Una Consulta A Quien Va Dirigido Este Gran Proyecto A A Todas Las Familias Porque Todas Las Familias Conozco Familias Tu También Todas Las Familias Necesitan Ahorrar Lo 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 La Necesidad De Ahorro Es Distinta Porque Hay Personas Que Necesitan Ahorrar Para Consumir Más De Lo Mismo O Ahorrar Porque No Son Capaces De Llegar A Fin De Mes Con Este Producto Que Tu Compras Invirtiendo 50.000 Pesos Puedes Ganar 200.000 Pesos Vendiendosela A Tus Vecinos A Tus Amigos Y Sabes Que Las Personas Te Van A Comprar Eso Está Social Y Lo Aprendimos Todos Compramos Algo A Alguien En La Pandemia Ahora Nosotros Lo Pusimos En Una Plataforma Compraste Tú También ¿No Cierto? Todos Yo compro 70 Cosas De Mi Casa Y Elijo A Quien Comprársela Tengo La Elección La Libre Elección De Comprársela Todos Los Insumos De Mi Casa De Limpieza Son De Un Emprendedor Que Está Tratando Salir Adelante Y Que Antes Vivía En Colina Y Repartía Solo En Colina Ahora Con Bravo Héroes Él Me Dice Tengo Una Cadena De Distribución En Todo Chile Ahora Produzco Me 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 Lo Compran Ustedes Me Lo Pasan A Buscar Un Camión De Starken Y Me Lo Lleva A Punta Arena Y Esas Historias De Personas Que Quieren Salir Adelante Que Quieren Trabajar Creemos Que Les Facilitamos Al Final A Través De Conectarlos Con Tecnología Con Inno Y Con Mucha Experiencia Porque Venimos Del Mundo Rich Y Yo Richard Dillon Y Yo Somos Ex Directores Y Gerentes Generales Mundiales De Red Bull Entonces El Problema De Que Los Precios Más Altos Los Paga La Gente Con Menos Plata No Es Un Problema En Chile Es En Todos Los Países Porque Existen Intermediarios Y El Acceso A Productos Estaba Producido Donde Estés Cualquier Persona Que Esté Escuchando Esto Puede Comprar Productos A Precios Mayoristas Para Dos Cosas Vender Porque Necesita Generar Ingreso Imagínate Con la Inflación Imagínate Con el Desempleo ¿Qué Hago? Y Para Ahorrar También Bueno Muy buena idea Disculpa Que te interrumpa Juan Eduardo Hay gente Que Está pagando Obviamente El doble El triple De precios ¿Cierto? Por algo Que puede Acceder En esta Página A un Precio Dos veces Más Económico ¿Cierto? No es tan Solo Para el Que quiere Emprender No es tan Solo Para el Que tiene El El Minimarket ¿Cierto? Su negocio Su Pyme También Se puede Juntar Familias Con Familias Con Familias Y hacer Una Compra También Por Mayor ¿De Cuánto Se puede Comprar Por Unidad Para Que Sea Por Mayor Cada Proveedor Nos Pone Un Mínimo Para Abrir Su Bodega Y Con Eso Imaginémonos Leticia Tú Vas A La Bodega De CCU Y CCU Nos Dice Bueno Para Que Vengas Con Tu Camión Cómprame 25.000 Pesos Son Compras A Precios Mayoristas Pero Realmente En Volúmenes No De Apalets No De A Cajas De A Caja Y Cada Proveedor Tiene Eso Por Lo Tanto El Rango Promedio 25 30.000 Pesos Y Tú Puedes Elegir Para Llenar Ese Carrito Y Eso Lo Hace Muy Único Porque Estás Comprándole Imagínate Directamente A La Marca Y Quien Más Eficiente Y Seguro Que La Empresa Logística Más Importante De Chile Que Vio En Nosotros Un Impacto Hacia Chile Una Forma De Acercarse Y Contribuir ¿No Cierto? Por lo Tanto La Persona En Punta Arena La Persona Que Está En Macul La Persona Que Está En Linares Tiene La Misma Opción Y Además Tú Tienes El Poder De Elegir Productos Y Decir Este Metinca Y Puedes Decir Este Metinca Porque Aquí Hay Un Emprendedor Detrás Todos Los Emprendedores Que Están En Bravo Air Están Formalizados Por lo Tanto Nos Facturan Y Todas Las Compras Que Tú Haces Están Aseguradas Buenísimo Juan Una Consulta ¿Con Cuántas Marcas Trabajan Aproximadamente? Tengo Entendido Acá Le Doy Un Ivo Es que Lidera Toda la Parte El Control De Gestión Y El Ingreso Proveedores Tengo Entendido Que Tenemos Más De 600 Marcas Y Seguimos Sumando Todos Los Días Todos Los Días Todos Días Todos Días Si No Tenemos Es Uno Porque La Marca No Nos Ha Contestado Porque Solo Las Últimas Dos Semanas Llamamos A que Ingresen A Bravo Héroes Con Sentido Social A más De 800 Proveedores Por lo Tanto Un Llamado Grande Marca Si usted No Está En Bravo Héroes Yo Le Pregunto ¿Usted Quiere Que Por Sus Mimos Productos La Gente Pague Menos Hoy Día? Yo Creo Que Si Pero Es Un Cambio Para ello Significa Un Ajuste Y Así Van Ingresando También Las Pymes Y Las Pymes Van Creciendo Y Van Entendiendo Que Significa Estar En Un Marketplace Que Significa Ahora Promocionar Tu Marca Que Tiene Una Cadena De 20 Distribución Que Que Antes No Habían Tenido Para Las Pymes Regionales Todas Escríbanos A Info Arroba Bravo Héroes Punto Com Y Lo Que Hacemos Es Que Tenemos Un Mecanismo Para Ingresarlos Similar A Lo Que Tenemos Con Las Grandes Marcas Con Una Bodega Ya Seteada Para Ustedes Con Espacios Chiquititos Para Que Puedan Partir No Cierto Ayudarlos A No Solamente Vender En Su Comuna Pero Además A Exportar A Otras Comunas A Lo Largo De Todo Chile Imagínate Lo Que Significa Eso Creaste Una Idea Le Gosto Tu Producto A Tus Vecinos Y Ahora Te Ponemos Este Vehículo También Contarles Que Este Mes Estamos Invitados Y Agradecemos Al Banco Estado Porque Nos Ha Invitado A La Fer Almaceneros Que Ellos Hacen A Lo Largo Y Ancho De Todo Chile Por Lo Tanto Por Primera Vez Real Van A Empezar A Conocer Los Almaceneros Y Que Necesite Un Almacenero Bajar Sus Precios También Poder Comprar Cuando Él Quiera Porque Sobre Todo En Regiones El Vendedor No Pasa Cada Una Semana Pasa Una Vez Al Mes Entonces Te Hace Toquearte Mucho Más Aquí Las Compras Pueden Ser Más Parcializadas Y Puedes Elegir Dos Productos Que Jamás Hubiesen Llegado A Tu Almacén Y Como Dueño De Almacén Tú Tienes Tu Cliente Y Ese Cliente Que Tú Tienes Te Va A Querer Apoyar Si Tú Le Traes Un Producto Innovador Claro ¿Por Que No? Si Eso Es Lo Ventaja Compran Centralizado Nosotros No Compramos Centralizado Compramos A Través De Tu Compra Pero Hemos Convencido De Que El Modelo Tenía Que Cambiar Además Este Mes Estamos Invitados A Trece Eventos Del Ministerio De Economía Y De Corfe En La Semana Por Lo Tanto Confíen Que No Solamente Queremos Ayudarle Sino Que Y Hay Grandes Instituciones Ministerios De Economía Corfo Banco Estado Y Además Los Alcaldes Yo Espero Que Los Alcaldes De Las Comunas Que Están Ustedes Se Registren Y Se Adhieran Al Convenio Porque Serán Ellos Realmente Los Que Seguirán Ayudando A Todos Todos Quien Están En Sus Comunas Juan Eduardo Ya Estamos Claro El Gran Aporte Que Ustedes Están Realizando Están Haciendo Bueno En General A Todos Los Que Son Parte Los Que Van A Ser Parte También El Apoyo Etc Pero En Este Caso Ustedes Como Empresa Que Es Lo Que Cobramos Cobramos Lo Que Se Marca Ya Es Un Marca En Todos Lo Que Pasa Es Que Hay Industrias Que Cobran Un 45% Hay Otros Que Cobran Un 25% ¿No Cierto? Y Nosotros Por Todo Lo Que Hacemos Además De Los Beneficios Que Les Traemos A Los Emprendedores Tratamos De Firmar Diferentes Beneficios Tú Te Puedes Meter Como Cliente A Tu Administrador Y Generar Un Catálogo Propio Para Mandarlo Por Whatsapp A Tus Vecinos Etc Y Por Eso Hoy Día Cobramos Entre Un 10 14% Dependiendo Cuando Vienen Los Emprendedores A Través De Amuch Hasta El Primero De Enero No Vamos A Cobrar Nada Porque Queremos Potenciar Al Emprendedor Y Luego Tendrán Beneficios Importantes A Través Del Año Y La Logística Todos Pagamos Logística No Existe La Logística Gratis No Existe Nadie Te Lleva Gratis A Ninguna Parte El Que Crea Que Existe Le Están Vendiendo Un Cuento Y Si No Que Me Llamen Y Le Digo Donde Está La Línea Donde Están Metiendo El Costo Porque Conocemos La Lineal Hacia Donde Va Por lo Tanto Si Va A Maipú Cuesta Un Porcentaje Del Costo Del Producto Si Va Linares Cuesta Otro Porcentaje Si Va Puerto Mono Es Una Logística Que Se Llama Justa Para Eduardo También Ustedes Han Hecho En Comparación De Precios Con Otras Quizás Empresas O Página Web Que Estén Ofreciendo El Mismo Servicio O Algo Parecido Han Hecho Comparaciones De Precios Si Lo Hicimos Ahora Cuando Una Compañía Hizo Una Evaluación De Los Descuentos Que Se Hacen En Cyberday Los Descuentos Promedios En Cyberday Son De Un 32% Nosotros Tenemos En Toda La Cartera De Miles De Productos Un Descuento Promedio De Un 33 8% Todos Los Días Y Como Depende De A donde Va Y Que Producto Es La Verdad Que El Costo Lo Maneja El Proveedor Entonces Los Proveedores A veces Tienen Muchos Mejores Precios A veces Otros Mejores Pero Está En Nosotros Ahora En Nosotros Generar Las Compras Porque Lo Que Hacemos Con Eso Es Que Vamos Donde La Grande Marca Le Decimos Ya Baja No El Precio Si Conocemos Cuáles Son Sus Costos Sabes Por Qué Porque Hay Una Industria Que Tiene Súper Claro Eso Se Llaman Los Supermercados Los Supermercados Son Los Que Marginan Un 45 Un 50 Por Cien Y Nosotros No Marginamos La Logística Cuenta De 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 Comentemos Que Esto Existe Solidariamente Compremos Esos Productos Y Sobre Todo Si Está En Un Comercio Local Prefiére Lo Porque Es La Riqueza Del Barrio La Riqueza Del Barrio Es Que Tiene A Las Familias Detrás Y Las Familias Es Lo Más Importante Que Uno Tiene En La Vida Muy Bien Juan Eduardo Te Queremos Agradecer Por Esta Entrevista Oye Nos Trajiste De Verdad Una Tremenda Noticia Estamos Sorprendidos Estamos Muy Alertos Escuchándonos Cada Palabra A Usted Imagínate Muchas Gracias Es La Es La Primera Entrevista Que Hacemos A Regiones Cada Vez Que Voy Al Sur Voy Parando Voy Hablando Con La Gente Ahora Se Los Dejo A Ustedes Que Lindo Que Nos Hayan Entrevistado Muy Agradecido www.bravoheroes.com Eso Puedes Hacer El Cambio Está En Tu Mano Exacto Vamos A recordar La Página www.bravoheroes.com Encuentras De Todo Y Te Llega Directo Directo A Donde Tú Quieras A Donde Tú Necesites Sin Límites Desde La Margarida No Espectacular Espectacular Muy Muy Buen Aporte Información Hoy Día De Juan Eduardo Bueno Mandar Un saludo A ti A Todo El Equipo Toda La Gente Que Está De Estudio Haciendo Posible Esta Tremenda Empresa Y Sendo Un gran Aporte Para Toda La Comunidad Y Bueno Para Todas Las Familias Que Llegar Al Bolsillo Cuidar Las Lucas También Que Están Muy Escas Y Difícil De De Un Problema Social Encontramos Una Solución Agradecerle A mi Equipo Sé Que Trabajan Día Y Noche Esto Es Una Real 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 Cambio Llevamos Dos Años Y Medio Estamos Hoy Día Con Ustedes Saliendo Al Aire En Dinero Que Muchas Muchas Gracias Y Si Me Invitan Voy Soy Bueno Para Cuando Andes Por Acá Pasa Al Canal Muchas Gracias Estén Con Nosotros Los Estudios De Canal 30 Invitado A todas Las Mujeres Y Todos Los Hombres Y Todas Las Familias A Cambiar Su Vida Exactamente Un aplauso Para Y Para Héroes Que Quedamos Por Los Bravos Que Estuvo Con Nos Hoy Muchas Gracias Juan Eduardo Oye Buenísima Información Me Encanto Sobre Todo Para Los Emprendedores Y Como Decías Juan Eduardo Y No Tan Solo Para Los Emprendedores Bueno Para Todas La Héroes 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 Punto Com Y Le Va Aparecer La Misma Imagen Que Estábamos Apareciendo En Pantalla Con Toda La Página Web Y Los Productos Y Precios Así Está Muy Bueno Echar Una Miradita Ahí Tremendo Datos Un Mercado Virtual Con Precios Muy Muy Bajos En Comparación Con Submercado El Submercado 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 Submercado